La llegada de Gaelito no nos cambió la vida, nos la reemplazó por una totalmente nueva. No sabíamos que íbamos a sentir tanto amor y tanto cansancio en el mismo cuerpo. Tampoco sabíamos cómo un bebé te genera como una obsesión muy preciosa, hace que todo gire en torno a él. Gaelito nos enseña sin querer, nos hace descubrir virtudes que no sabíamos que teníamos, pero también fallas en las que necesitamos trabajar. Cada día pienso, ¿será que se da cuenta de cuánto lo amamos? Ojalá siempre lo sepa. Oro para que Dios nos dé creatividad, intuición, para que podamos impulsarlo y formarlo de la mejor manera. Y claro, para que él solito tenga una relación viva con su Creador. Hola amigos, ¿qué tal? Los saludo desde la guardería, mis amiguitos. ¿Cómo estás, Adaliz? Muy bien, muchas gracias. En estas instalaciones de nuevo, agradecida de estar aquí. Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre el recién nacido, ¿verdad? Así es. Vamos a tocar un tema que es un poquito difícil, a lo mejor para los padres primerizos, que es los primeros días después de que llegan del hospital. Y para eso tenemos a Caro y Antonio con Gael. Si pueden pasar acá con nosotros para conocer un poquito. Hola, bienvenido. Gracias, ¿cómo están? Adelante, todo lo siento. ¿Cómo están? Bien, bien. Hola. ¿Cuántos meses tiene Gael? Dos. Dos meses. Así que, ¿todavía se considera los dos meses recién nacido? Ya no. ¿Desde qué edad? El recién nacido es hasta los 28 días. Ok. Y después de ahí es un infante, es un pd pediátrico. Ok. Bueno, yo quiero iniciar ya con este tema con ustedes, preguntándoles, después de llegar del hospital y todo lo que pasó del nacimiento, ¿qué hay? ¿Qué hay nuevo cuando llegan a casa ustedes tres solos? Bueno, en realidad es todo un desafío, aunque uno trata de organizarse y dejar todo listo para la llegada del bebé después del hospital, las cosas nunca quedan, siempre hay que reorganizar porque el bebé empieza a tomar su ritmo, su rutina, pero es todo un desafío el poder irse acostumbrando a los tiempos y poder empezar a aprender del llanto del bebé. En el hospital tienes asesoría de los expertos, de las enfermeras, pero llegar a casa es empezar a descubrir el mundo de la nueva familia. Sí, la adaptación. La adaptación. ¿Cómo aprendieron a identificar el llanto? Porque al principio dicen, es igual, llora, come y duerme. Sí. ¿Pero cómo lo identificaron? No es tan, todo el mundo te dice, ¿no? Que uno lo va a empezar a identificar. Como mamá primeriza está muerto de miedo, no me saquen del hospital por favor. Quiero que me ayuden, ¿no? Pero uno llega a la casa y no hay otra manera que aprender que intentando, ¿no? Escucho que yo ahora sí trato esto, si no es y así. Sí, tratando de identificar. Sí, después de hacerlo 40 veces en un día, uno empieza a identificar diferentes cosas. Muy bien. ¿Por qué los bebés tienen a veces un color amarillento? ¿Qué es lo que necesitan? En los primeros días de nacidos, especialmente las primeras dos semanas, está una sustancia que se llama la bilirrubina, la cual los bebés almacenan en gran cantidad en los primeros días de nacidos. Esta sustancia sale a través de la orina, sale a través de la popó del bebé y otra se reabsorbe en los tejidos. Por eso es que a veces está amarillito. Por eso a veces se les pone la parte blanca del ojo, se les pone amarillita también. ¿Qué se puede hacer? Solamente los baños de sol. La vitamina D, que solo se puede encontrar en los rayos del sol. ¿Cuánto tiempo se necesitan esos baños de sol? Depende del bebé, pero aproximadamente una semana, máximo dos. Para esta fecha ya el bebé tiene que agarrar un colorcito diferente. Pero cada día, ¿cuánto tiempo se recomienda estar? ¿Y en qué horario se recomienda? Sí, se recomienda el sol de la mañana, desde que sale el sol, dependiendo de la temporada, si es invierno o verano. Pero desde que sale el sol, hasta más o menos las 10 de la mañana. Bueno, ahora que está el sol tan fuerte, pues un poquito menos. Ya a las 9 de la mañana ya es un sol muy caliente. ¿Y en la tarde también? Y en la tarde, ya después de las 5 de la tarde, se puede poner al bebé. La técnica es quitarle toda su ropita, cubrirle sus ojos y ponerlo al sol. Simplemente y darle vuelta. 5 minutos, 5 minutos por enfrente, 5 minutos por detrás. Y eso es suficiente para tenerlo. A partir de los 6 meses, el bebé está en condiciones de disfrutar en casa de un cultito, incluso de una lección, historia bíblica adaptada a su edad. Para eso es importante que vaya asociando la Biblia con ella. Mira María José, ¡la Biblia! ¿Viste cuántas letritas tiene? Con una Biblia de fieltro, ella puede manipularla también y cantamos. La Biblia dice, Jesús me ama. Después de la lección, es importante que vaya asociando a Jesús con el amor que nos tiene. Así como Jesús amaba a Moisés, también a María José la ama mucho. ¡Qué lindo! La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a Estar Más en Familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Los niños son el corazón de cada familia, y compartir tiempo con ellos es la preocupación de todos los padres. Por eso, para no desaprovechar ni siquiera los minutos que pasas preparando el desayuno, en Piedra, Papel o Cuchara aprenderás cómo hacer de este momento un encuentro divertido y saludable. ¡No te lo pierdas! Piedra, Papel o Cuchara, por este, tu canal. Y bien, ya estamos de vuelta, amigos. Gracias por continuar aquí en Bebé a Bordo. Y estábamos hablando sobre el baño de sol. ¿Ustedes cómo lo hicieron aquí con Gaelito? Sí. Al principio, nos habían dicho que la mañana es el mejor momento, pero la mañana era mi hora de dormir. Jamás me podía despertar, como de seis a nueve yo dormía, él se dormía un poquito más. Entonces nos aconsejaron que le dé el sol desde adentro de la casa, por una ventana, no directo, pero hacerle un bañito así, cuando el sol está un poquito más fuerte, no directo, pero adentro de casa. Y así lo hicimos. Y las veces que sí nos coordinábamos en horario, sí lo sacaba a dar una vueltita y le daban eso. Definitivamente lo que tratábamos era detenerlo, no soltarlo, no ponerlo en un lugar cargado, le quitábamos la ropita y pasearlo un poquito durante el sol, ya sea por la tarde. O los fines de semana, que realmente estábamos en la mañana, pues darle una paseada por el barrio. Que el papá estaba al cien. Sí, y es que realmente todo depende de la dinámica familiar. O sea, va a haber algunas familias que se les acomode el horario en la mañana, otras en la tarde. Ahí ya depende mucho de la dinámica que ustedes tengan y también cada bebé es diferente. Entonces, pero lo que sí es importante es que tengan su baño de sol, para que esa sustancia, pues su cuerpo la absorba lo que debe absorber y libere lo que debe de liberar. A ustedes les pasó que lloraba mucho el niño y no sabían por qué, si le dolía algo, si tenía hambre o se sentía sucio. ¿Cómo podemos inspeccionar a los bebés cuando les duele la pancita, por ejemplo? Sí, no sé si ellos notaron, por ejemplo, los cólicos que son muy frecuentes, ¿no? Que tú dices, pero ¿por qué llora? O sea, ya le di de comer, ya le cambié el pañal, ya durmió su siesta y sigue llorando. Porque generalmente los bebés recién nacidos lloran por esas cosas. O tienen hambre, o tienen sucio el pañal, o tienen sueño, o les duele algo. Entonces, ¿cómo identificar? Cuando a los bebés les duele algo, ellos hacen un gesto como aprietan sus ojitos y hacen una mueca, ¿no? Muy característica de dolor. Eso es de dolor. Cuando tienen hambre es un llanto diferente. No sé si ustedes han identificado también ese llanto de... Abren la boca un poco más, ¿no? Y buscan también, ¿no? Y buscan, se chupan la manita. Sí, realmente el aprender los diferentes tipos de llanto nos costó un poquito, unos días, porque al inicio es llanto o no llanto. Pero, ya lo que comenta Adalís, ya cuando lo bañaste, ya cuando le diste de comer, cuando ya lo cambiaste, los expertos o las enfermeras nos decían, si hace estos gestos que comenta Adalís, inclusive si las piernitas las dobla al momento de que está llorando, pudieran ser cólicos. Entonces, pues, ya más o menos identificamos. Pero realmente el inicio fue difícil. Sí, ¿y cómo le quitas ese dolor de cólico? ¿Cómo se lo sacamos? Pues, hay medicamentos que se le pueden dar al bebé, pero si no le quieren dar medicamentos, hay muchas familias que ahora prefieren no darles medicina. Es simplemente un masaje. Los cólicos son un proceso normal en el recién nacido. Es la adaptación que su sistema digestivo debe tener. Entonces, así como el hipo, así como el ronquido, es los cólicos. Entonces, es simplemente un masajito, ofrecerle el pecho al bebé y tranquilizarlo. Tranquilizarlo. Y pues, si ya deciden darle el medicamento, ir con el pediatra y que el pediatra les recete el medicamento. Es muy importante que no automediquen al bebé. Sí, exactamente. Tienen que tomarlo muy en cuenta. Y otra cosa, cuando se tienen mascotas en casa, ¿es peligroso? Realmente no es un peligro en sí, al menos. A veces, por ejemplo, los gatos, que suelen ser un poquito más agresivos. Pero en sí, las mascotas no representan un peligro para los bebés. Pueden convivir muy bien con los recién nacidos, no pasa nada. Una ley que no tenemos, pero que inclusive ayuda al bebé a tener más defensas, ¿verdad? Sí. Sí, los bebés generan defensas por el medio ambiente. Todo a su alrededor a ellos les sirve como protección. Muy bien. Bueno, pues, vamos al siguiente tip y ya volvemos. Lo más importante al bañar al bebé es, primero, verificar que no haya corrientes de aire en el lugar. Después, probar el agua. Con el codo se prueba para que sepamos la temperatura. Y si el codo lo resiste, el bebé lo va a resistir también. Bien. Después, vamos a comenzar desde los pies hacia los pliegues. Cada pliegue del bebé tiene que quedar limpio, sus genitales. Después, pasamos al dorso, al cuello. Lo más importante es lo último, que es la cabeza. Verificar que el agua no penetre en los oídos ni en su nariz. Y, finalmente, su cara. Con eso, el bebé va a quedar contento. Después, lo vamos a envolver en su toalla. Y todo quedó en paz y felices. Y bien, ya estamos de vuelta para ya concluir nuestro tema de hoy, que es el recién nacido. Ha sido una charla muy buena. Gracias por compartir sus experiencias. Sí, también quiero recordarles y a todos los papás primerizos, quiero decirles que estos momentos difíciles que pasan no son eternos. El bebé crece, madura. Y, como es nuestra costumbre terminar con un versículo, quiero dejarlos con esta promesa. Que está en Salmo 127.3 y dice, Los hijos son una herencia de Jehová y el fruto del vientre es una recompensa. Qué bonito, Dalís. Gracias, Antonio. Gracias, Caro. A ustedes. Por traer a Gael. Los esperamos en otro capítulo. Muchas gracias, amigos. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.